MISERICORDIA Queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos de la misericordia consiste en apiadarse de los que sufren. La piedad, la pietas, es un concepto que en el mundo greco-romano indicaba la devoción de vida a los dioses, así como el respeto de los hijos hacia sus padres. Hoy se debe estar atentos a no confundir la piedad con el pietismo, que consiste solo en una emoción superficial, que no se preocupa del otro. Tampoco se puede confundir con la compasión hacia los animales, que exagera en el interés hacia ellos, mientras deja indiferente ante el sufrimiento del prójimo. La piedad verdadera es manifestación de la misericordia de Dios y uno de los siete dones del Espíritu Santo, que el Señor da a sus discípulos para que sean dóciles y sigan sus inspiraciones divinas. En los evangelios encontramos el grito espontáneo que muchas personas enfermas, endemoniadas, pobres o afligidas, dirigían a Jesús expresando su fe en Él, porque veían en su persona el amor salvador del mismo Dios. Jesús respondía a todos con la mirada de la misericordia y con el consuelo de su presencia, invitándolos a confiar en Él, en su palabra, porque para Cristo apiadarse del otro es compartir su tristeza para convertirla en júbilo y alegría, sanándolo del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen Santa, Madre de Piedad y Misericordia, interceda por nosotros ante el Señor Jesús para que nos conceda apiadarnos y compadecernos amorosamente del prójimo y nos libre de la esclavitud de las cosas materiales. Muchas gracias. 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 Gracias.